y Professional Consulting. Vengo a presentar el proyecto STIRP, el cual consiste en un sistema integrado específicamente para cubrir las necesidades de las empresas medianas a grandes. Todos conocemos actualmente las respuestas del mercado sobre sistemas ERP, pero no están de una manera muy accesible o de una manera muy práctica en la parte económica. Nosotros desarrollamos hace cuatro años un producto que permite ejecutarse en la nube computacional y permite... Desarrollamos un producto hace cuatro años, es un ERP, está basado en la nube computacional como una respuesta a la necesidad del mercado de tener aplicaciones que integraran todas las áreas de una empresa. El modelo de un ERP no es un modelo nuevo, pero en México no ha sido explotado lo suficiente, dado que hay ciertas marcas internacionales que están adentro, pero lo encarecen bastante. Nuestra idea originalmente fue presentar un producto accesible al mercado, que cubriera todas sus necesidades, pero al mismo tiempo que no lo obligara a invertir en tanta infraestructura. Actualmente un ERP exige infraestructura en servidores, infraestructura en desktops, infraestructura en bases de datos. Nuestra propuesta básicamente fue crear un producto que ya estuviera en la nube computacional, que fuera accesado de una manera sencilla y bajo un esquema de software as a service, lo cual fuera más sencillo de acercar el producto hacia las empresas medianas, grandes o pequeñas. Actualmente nuestro producto cuenta con varios módulos, entre los cuales se encuentran cuentas por cobrar, cuentas por pagar, business intelligence, administración de proyectos, ventas, almacén, contabilidad. Ya está desarrollado, ya está implementado, ya está trabajando con varias empresas en México. México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, León. Ha sido sencillo de hacer el despliegue porque está basado en un esquema fácil de integrar. Básicamente nuestro producto se instala en un sistema de hospedaje, en un clúster, en la nube computacional. Tenemos todos nuestros módulos listos ahí. A través de la nube hacemos un despliegue hacia todos los clientes, los cuales ellos a través de una conexión segura pueden accesar, utilizarlo, y les permite tener ventajas como la movilidad de la información, el acceso a ella en cualquier parte. Es 100% segura porque utilizamos Secure Socket Layers, que es la información de inscripción. Y les permite al ejecutivo poder tener la información a la mano para tomar decisiones rápidas. A los empleados poder ser trabajadores a distancia. Ahorita lo que estamos buscando es implementar un módulo nuevo para poder accesar vía móvil o smartphones al mismo sistema en la nube. Ahorita solo lo estamos accesando vía navegador. La propuesta de nosotros es integrarlo completamente a los sistemas móviles para que además de un Blackberry, un iPhone o un smartphone de Nokia pueda accesarse a la información, tomar decisiones, ver estados financieros, hacer incluso unos traspasos entre cuentas, cualquier operación que esté relacionada con el ERP. Procuro no ser muy técnico en esta parte. Estamos apegados a estándares muy específicos. Usamos una norma que se llama ISO 15000, la cual da las mejores prácticas de desarrollo. El producto no es un experimento, ya funciona, está integrado. Es cuatro años de investigación, desarrollo, comercialización. Tenemos todo el esquema listo para dispararlo al mercado masivamente. Por cuestiones de tiempo no me traje una demo rápido en la nube. Les traigo unos screenshots. Tenemos básicamente un dashboard en un browser. Contamos con los principales módulos que ya les mencioné. Tenemos un área de notificación para intranet interna, business to employee. Tenemos formularios muy simples. Algo que promovemos mucho con nuestro producto es que la curva de aprendizaje es muy corta. Sabes navegar, sabes tu trabajo, sabes tu operación. Fácilmente te vas a adaptar a utilizar el módulo que te corresponda. Este es un ejemplo sencillo del módulo de empleados en el cual registramos a todos los empleados. Básicamente me enfoco nada más en explicar las ventajas. El producto está terminado. Busco una manera práctica de terminar la parte móvil y tener un empuje en el mercado masivamente. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una. ¿Tienes un área desarrollado en módulo de finanzas? ¿He visto algo de supply chain? ¿Tienen algún planteamiento vertical sobre algún sector? ¿Telco es muy cross? ¿Industria? Básicamente nos hemos enfocado a empresas comercializadoras, líneas de producción. Y casi cualquier empresa que ocupe facturación, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, nos adaptamos fácilmente porque el núcleo fue desarrollado por nosotros. Lo cual nos permite hacer ajustes rápidamente a cualquier esquema del mercado. Hola, yo tengo un par de preguntas. Una es, has comentado que el software lo colocáis en la nube. Esto significa que de algún modo tenéis todos los datos de todas las empresas que hacen uso de él. Entonces, ¿qué protección de datos ofrecéis a vuestros clientes? Bueno, vamos por partes. Inicialmente hacemos un convenio de confidencialidad ilimitado. Nosotros nos comprometemos a no divulgar su información. Creamos respaldos mensuales y entregamos copias mensuales de la información al cliente. En caso de desastre podemos recuperar inmediatamente un día anterior. Hasta este momento no hemos tenido ningún problema de divulgación de la información. Lo tenemos en un sitio seguro, en un hospedaje en Estados Unidos. Y una pregunta más. Sobre informes automatizados. ¿Tenéis pensado que el mismo software emita informes automatizados y los envíe por correo? Sí, actualmente el software tiene un sistema de seguimiento que es administración de proyectos. Tiene la capacidad en base a tareas e indicadores específicamente medidos, mandar información por SMS, ya lo realiza ahorita, y mandar información por correo electrónico y un sistema interno de notificaciones. Aparece un pequeño pop-up en el browser y te dice que tienes tal cual pendiente, tienes un informe, tienes una actividad. Y dependiendo de la necesidad se va configurando. Eso es por parte del usuario. Nosotros damos la facilidad, ellos configuran sus informes, sus alertas, sus sígueme. Y una última pregunta. ¿Qué estudio de la competencia has hecho para elaborar tu producto? En México existen varias respuestas hacia ERPs. No hay ahorita identificado uno específicamente de las empresas grandes que tenga un aspecto en la nube. El software as a services en México apenas está empezando a lanzarse. Es un buen mercado ahorita porque muchas empresas buscan reducir sus costos. Somos ahorita una respuesta accesible y eficiente para las empresas. El análisis de mercado que hicimos en la zona norte del país nos dice que no hay un producto como tal que nos pueda hacer competencia. Gracias. Gracias. Gracias.